Hola, hoy pues vino a visitarnos, vino a pedirnos ayuda y a buscarnos, ¿cuál es su nombre? Me había dicho, Doña Yoli, ella nos estaba contando y me dice, ay que está triste porque dice que hoy le van a recoger su cama, y viene a pedir ayuda para las personas que están viendo este video, que si desean apoyarlos, si desean apoyarla, si pueden ayudarla para que ella pueda, verdad, este, no perder su cama, pero como le decía yo, a ella, verdad, de que tal vez si se la llevan, sería bueno, mejor comprar otra, porque, por la razón de que esa está muy cara, entonces ahí que a ver qué dice ella, a ver qué piensa, verdad. Primeramente que Dios los bendiga, donde quiera que se encuentre, los que puedan ver este video, este, yo venía aquí con ella, con Sandra, a pedirle que me grabara otro video de pedir ayuda, porque vieran de que, de que mi cama hoy se la lleva, y yo quería a ver si ustedes no me apoyan tan siquiera con un poquito, un granito de arena cada uno para poder comprar una cama, para mis niños, y si se la llevan, mis niños se quedan en el suelo, y ahorita, este, en el piso hay mucho frío, toda esta humedad les va a ser mal, yo quería que, que Dios les toque sus corazones, que sea, uno con mucho, que sea lo único que les, que les pido, que me ayuden para poder comprar una cama, y yo solo, y así entrego esta, la que me van a llevar hoy. No, pues la verdad que sí, ella está triste, pues porque le van a recoger la cama, los niños van a estar en el, se van saqueando en el piso, entonces ella es lo que quiere, verdad, que, que si la pueden apoyar, ella quiere, verdad, que la apoyen para poder comprar una cama, entonces hay camas, yo le digo que comprando una de un solo, esa que le están, le dieron en dos mil quinientos, de un solo, es la, lo mínimo que la pueden dejar, es como en unos dos mil, dos mil cuatrocientos, tal vez, porque ahorita subió un poquito, este todo, pero, es una gran diferencia, entonces ahí, verdad, si alguien desea apoyarlos, pues ahí, ahí están los contactos de nosotros, ahí está mi número de teléfono, ahí está el número de Andrea, el número de Flor, y pues, para ir a mi mamá, ¿qué hacía esos animalitos para vender? Pues sí, entonces, este, la verdad es que yo ahorita, porque no tengo, o sea, no tengo, porque si no yo le diera una, solo tengo nada más dos, igual, verdad, yo también tengo que comprar una, pero la voy a comprar más adelante, y no es que, que yo ahorita todavía no quiero, porque yo voy a comprar mi cama hasta que yo ya tenga bien arreglado mi cuarto, entonces, yo no quiero cama ahorita, sino hasta cuando ya mi cuarto esté arreglado, entonces, yo la voy a comprar, a veces, verdad, yo digo, ay, qué bonito tal cosa, y la gente siempre lo toma mal, no es de que yo esté pidiendo, sino que a mí me gusta compartir, de decir cuáles son mis gustos, qué me gustaría tener, es por ejemplo, a veces vamos con la Flor, o vamos todos y le digo, ay, mira ese carro, qué bonito, algún día voy a comprar un carro así, o sea, no es que le esté pidiendo a mi hermana tampoco, a veces me comentan y dicen, ay, estás tirando en directo para que te compren, no, estoy diciendo de que ahorita no voy a comprar mi cama porque todavía no he terminado mi cuarto, la voy a comprar cuando lo termine, entonces, ay, a ver, estamos pidiendo ayuda para ella, no para mí, hay personas que lo toman a mal y me ofenden, este, en verdad, a veces, verdad, cuando nos regalan algo es porque a las personas les nace del corazón regalarnos algo a nosotros, no es de que nosotros obliguemos o les pidamos, verdad, les estamos pidiendo, no, sino que a veces nos dicen, quiero regalarte esto, quiero ayudarte con eso, entonces, es algo muy bonito porque es una bendición, y pues, este, ahorita sí, verdad, hacemos el llamado para, para Yoli, verdad, que la apoyen porque ella necesita una cama para sus niños, y pues, voy a ver, verdad, si, si este, si no, si tal vez no recibimos ayuda de nadie, tal vez podemos conseguir que sea una viejita para, para que no duermen en el piso, pero, está difícil porque encontrar camas, cuesta, no cualquiera regala cama, va usted, el otro día le prestaron una paola, y prestaba y se la estaban vaya a pedir, y gracias a Dios la apoyaron, pero, cuesta, encontrar camas, cuesta. Y tiene ropa para el bebé, ya, no tiene nada. Ni pasadas. Ante los ojos de Dios, no tengo nada, yo quisiera que me apoyaran tan siquiera como el 25 dólares o algo, para, cuando yo ya voy a, ya me voy a ir al hospital, como piden tanto, pañales y todo eso, no tengo dinero. Y mi esposo ahorita no va a decir que no está trabajando, él está trabajando, pero tenemos dos meses de renta, son 800 totales, y él está abonando, la señora le está dando de 200 cada semana, porque él está ganando tres chocas, diario, y cada semana salen como un 400 real, pero él le dijo a la señora que le diera chance en que sea abonado por poco, por eso es que no tenemos dinero ahorita. Bueno, yo ya me voy a alentar ya en estos días y no tengo nada para comprar, para ropita y nada de eso. Y hoy ni ropa tenemos nosotros, porque el otro día le llevamos a Stephanie, a la muchacha que estuvo aquí un tiempo conmigo, ella también está embarazada, le llevamos bastante ropita de nena, y vale que sí fue nena. Sí. Un montón de ropita, y usted sabe que va a ser su bebé? Sí, varón. Varón. Bueno, entonces, ella nos dice que no tiene, ¿verdad?, para comprarle ropa, y yo no tengo para darle ropita, y pues sí, en el hospital le piden ropa para el bebé, obviamente no va a tener chulón, y le piden ropa, le piden frazadas, pañalitos, y piden cosas, ¿verdad? Ay, la verdad es que en esa situación, sí está yuca, ahí sí que se la está viendo a palitos, como dicen, ¿verdad? Sí. Porque imagínense, el esposo está ganando solo para pagar el alquiler. Sí, que debemos dos meses, son ochocientos, si ya se va a terminar este mes, viene el otro mes, ya ahorita que finalizamos. Sí, eso, y ya quisiera pedirles que me ayuden, yo sé que yo no se los voy a pagar, pero mi Dios que está arriba, así se los va a recompensar, y les va a bendecir más a cada uno de su familia, yo quisiera que me apoyen en ese sentido, tal vez ustedes el dinero no lo encuentran tirado, yo sé, pero yo les pido que me ayuden, que sí lo necesiten demasiado, necesiten esa ayuda, que Dios los multiplique todo lo que hagan, todo lo que emprendan, que Dios los bendiga. Sí, pues, si usted tenga fe en Dios, porque él es el único que menea, mar, el cielo, todo eso, pues, primeramente Dios la van a apoyar, porque ella sí lo necesita de verdad, y hay personas de buen corazón que apoyan al más necesitado al prójimo, pues, yo le hago el llamado también aquí a las personas tan lindas, que si pueden apoyar a esta muchacha a Yoli, pues, sea bienvenido la ayuda que ustedes le manden, que sea con un poquito de granito, pues, ella se ayuda allá, pues, uno no se lo va a pagar como dice ella, el que se lo va a pagar, el que está allá arriba, y él se lo va a multiplicar, se lo va a dar al triple, pues, yo confío en Dios que la van a apoyar. ¿Y usted no tiene familia aquí bien? No, mi familia es de San Mar. Y cuando usted se vaya para el hospital a tener a su bebé, este, ¿con quién va a dejar a sus niños? Solito. ¿O con su esposo? ¿O su esposo se va? Él se va conmigo, y ellos se van a quedar, porque yo no tengo familia aquí, estoy sola. Estamos solos, pues, más que todo, pero no solos, porque ahí está Dios con nosotros. Así es. Pero más que en el sentido de que familia que me va a apoyar o me va a cuidar, no. Y usted, este, por ejemplo, el otro día que vino me dijo que si yo tenía lavado o si le daba trabajo para hacer la limpieza, entonces usted tiene deseos de trabajar, pero ahorita que ya se va a alentar, pues, tiene que cumplir una dieta, ¿verdad? Que yo creo que ni dieta va a tener porque no tiene quien le haga la dieta. Nada. Entonces ella me dijo el otro día, yo venía a verme, dice que si usted me dice, me da lavado, me dice, me da ahí para hacer la limpieza, pues, vemos la necesidad que es grande, porque, este, la verdad, ahorita aquí en Guatemala, pues, no es solo ella, son muchas personas que se están pasando por, por lo mismo, pero Dios toque el corazón de las personas, ¿verdad? Y pues ya, como ya dicen, que sea, ¿verdad? Un poquito que le manden, para ella es, ¿verdad? Una gran ayuda. Este, ahí Andréita también ya vino. Pero acaba llegando Andréita, ¿verdad? Sí, pues, es que yo estaba lavando unos trastes, ¿verdad? Pero yo, este, estaba escuchando y, pues, ella, verdad, tiene bastante necesidad y si desean apoyarla, la verdad que es muy triste porque, este, le van a quitar su cama y los niños se van a quedar en el piso, ¿verdad? Como ella decía y la verdad que es muy dura la situación y si desean apoyarla, pues, muchísimas gracias. La verdad que Dios los va a bendecir bastante. Y la verdad que a mí me da tristeza. Sí, mucho. Da mucha tristeza. Dios lo imagina, tal vez no lo puedo expresar, digo, pero solo Dios sabe que yo, en vez, en el camino venía diciendo que me ayudara y por eso es que venía aquí, pues, a ver si ahí está, para que toda la gente que está allá, de los que están lejos, tal vez me puedan apoyar, decía yo, Señor, ayúdame. Pero Él siempre me ha mandado, siempre mi pensamiento está de venir aquí, aquí. Y yo les pido de todo corazón a los que están por ahí que me ayuden con una mecamita, aunque sea no, que sea pequeña, dijo, pero lo importante es de que mis hijos no duerman y que Dios los bendiga a donde estén y a su familia también, que Dios guarde su salida y sus entradas a cada uno de los que se encuentran lejos. Y bueno, entonces, ahí dejen sus comentarios, ¿verdad? Ahí están nuestros teléfonos si desean comunicarse con nosotros para entregarle alguna ayuda a ella o en cualquier caso que hemos grabado, ¿verdad? Muchas gracias. Y igual, ahí, ahí bendiciones para todos y vamos a llegar al final del video. Bendiciones. Nos vemos en un video más. Bendiciones. Bendiciones.